Chicos y chicas, nos habíamos quedado en esta parte. Candy, ven acá. Prepárame a Cleopatra y a César. Debo enseñar a los invitados a la hora del té. Esa chica es la invitada de Archie. Parece interesarse mucho por ella. ¿Qué tal si le molestamos un poco? Y podemos echarle la culpa a Candy. Entonces, ¿mi cuidado les satisface? Están todos limpios y bellos. Vamos, quédense inquietos. Hasta la hora del té, mis lindos. ¡Candy! Hola, Candy. Anthony. Ahorita no te vi ni en el río ni en el bosque. Pero me alegra ver que estás bien. Toma, es el regalo que te había prometido. Por fin logré crear lo que quería. Y yo la llamé Sweet Candy. ¡Dulce Candy! Aquí está para ti. No hay más que una en el mundo. Esta es rosa. rosa. Sweet Candy. Te la voy a poner. Sweet Candy. Bueno. Ahora me tengo que ir. Yo también iré. Tengo que lavar los caballos. En ese caso, hasta luego. Señora, traje los caballos. Anthony. No me hagas perder el tiempo. Apúrate y tráeme los Candy. Oh, Candy. Candy. ¡Annie! ¡Ups! ¡Annie! Con quien pasé toda mi infancia en la casa Pony. Mi querida Annie. Adiós, Candy. Yo no quiero que mis amigos sepan que yo estaba en un orfanato. Yo no quiero que ellos sepan... Despreocúpate, Annie. Yo no les diré nada. ¿Qué te pasa, Annie? Estás toda pálida. Son los caballos. Llévatelos de inmediato al establo, Candy. Está bien. Annie, te has vuelto muy bella. Eres como una princesa. Me alegra. Me alegra mucho que seas feliz. Annie, te volverás muy bella como una princesa. Siempre estábamos juntas en el campo de flores. Pero, ¿qué pensará Archibald, si se entera de dónde vengo? Candy, tú quien siempre me protegía. Si Candy le habla de mí, no. La señorita Pony siempre nos decía que cada quien tiene su destino. Pero, pero, Annie, aunque yo quiera tanto volver a verte, aunque yo te quiero tanto, vamos a poner esto en el abrigo de Annie. Y diremos que fue Candy. Orugas. No les dejaré hacerle eso a Annie. Déjame en paz. Auxilio, mamá. Candy. Detente, Candy. Déjame. Una espina de la rosa. Oh, no, Anthony. ¿Estás bien, Anthony? ¿Te das cuenta, eh? ¿Lo que has hecho? Mamá, empezó a golpearme repentinamente. No pienses que te saldrás con la tuya, Candy. Regresa inmediatamente al establo. Esa chica no sabe comportarse. Y estoy muy apenada por este incidente. Te ruego, Candy. Te ruego, Candy. Annie, deberías pedirle perdón. Annie. Y también a Anthony. No te preocupes, pero no debiste hacerle eso a Daniel. Tiene que aprender a no pasarse de la raya. ¿Pasarme de la raya? Anthony, ni me pregunto la razón. ¿En realidad piensas eso que dijiste? Esta vez seguramente me enviarán de regreso. Señorita Pony, hermana María, me gustaría tanto verlas. Me pregunto hasta dónde lleva este río. ¿Acaso este bote llevaría hasta la casa, Pony? Debió haberme quedado dormida. La corriente está cada vez más fuerte. El ruido de la cascada está muy cerca de aquí. El ruido de la cascada está muy cerca de aquí. Pequeña. Descansa un poco. Todo está bien. Todo está bien. ¿Eh? ¿Una barba? ¿Lentes oscuros? ¿A dónde pudo haber ido? No estaba en el lago ni en el bosque. Sin embargo, busqué muy bien. Debía haber reflexionado ese momento. Candy no pudo haber golpeado a Daniel sin ninguna razón. Anthony, abre rápido. La señora Ligan tiene la intención de regresar a Candy. ¿Regresarla? Estábamos en su casa antes de acompañar a Annie. Y ella le decía a los sirvientes que sería bueno si nunca regresara. Como dicen, de tal madre, tal hija. De todas maneras, no quiero que ella se quede en casa de los Ligan. Aunque no se puede hacer nada. Rayos. No puedo dormir. Esa chica pecosa. No puedo dejar de pensar en ella. Ya la molestaba como lo hago con otras chicas, pero... Sus magníficos grandes ojos verdes. No pude parar cuando empieza a reír. Candy. Nunca hubiera creído que una chica podría llamar mi atención. Es la primera vez. No me interesa otra cosa que la mecánica y la invención. Decir que no puedo dormir por preocuparme por ella. Pero, ¿dónde fuiste, Candy? Me parece que hay muchos huecos por aquí. ¡Candy! Quizás Candy se cayó en uno de esos huecos. No puede ser. ¡Arrash! ¡Oh, no! ¡It's Anthony! Se cayó. No puede ser. Es Alistar. Apuesto que estaba buscando a Candy. ¡Pssst! ¡Vaya! Están juntos. Estoy seguro que es la misma razón. ¿Qué tiene Anthony? Fui a buscar a Candy en el bosque. Sí, como hay muchos acantilados allá. No moriré antes de encontrar a Candy. No es necesario que Candy vea a Anthony todo herido. Si es verdad. Si ella te viera así, se echaría en tus brazos. Seamos leales con respecto a Candy. ¿Eh? Ok. ¿Una barba? ¿Lentes negros? ¡Ey! 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 ¿Es que mi cara te da tanto miedo? Me empiezo a preocupar. Te has... Desmayado dos veces. Bebe esta sopa. Te dará fuerzas. Dígame. ¿Fue usted señor quien me salvó? ¿Fue usted? Sí. Me molesta que te desmayes cada vez que me ves. No me veas con esos ojos, pequeña. No soy para nada malvado. Tranquila. No es mi culpa. Tengo mucho miedo. ¿Él es un pirata? ¿Un bandido? No debería ponerse esos lentes. Le hacen parecer un bandido. Es de peor en peor. Y deja de decirme señor. Y deja de decirme señor. Ok. Pero... Llámame Albert. Y ella se llama... Puppet. Una mofeta. Pero ella no huele mal. ¿No es una muñeca? Discúlpame Puppet. Yo soy Candy. Encantada. Veo que todos ellos te quieren. Parece un zoológico, pero ¿dónde estoy? Bueno. Estás aquí. Quizás la corriente me llevó muy lejos. Puede que ya no esté en Estados Unidos. Y además... ¿Cómo me fui sin decir nada? Antoni estará preocupado. Pero... ¿De dónde vienes? Del lago que se encuentra al lado de la casa de los Ligan. Entonces... No estás muy lejos de tu casa. Me tranquiliza saber que no estoy hoy en Europa. Uy. Aunque estoy cerca de casa. Aunque hay mucho polvo, este cuarto está lleno de cosas lujosas. Me pregunto si él es el dueño de esta casa. Saca cosas de un saco todo sucio y su ropa es tan... ¿Esta casa es suya, señor Albert? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Eh? Como por ejemplo... Quizás él hizo algo malo y se esconde aquí. Como por ejemplo matar a alguien. Dime... ¿Puedes llevar estos platos a la cocina? En... Y en... Enseguida... Deja de jugar en mis pies. Lo limpiaré todo. ¿Ah? Estoy acostumbrada. No lo parezco, pero soy una sirvienta. ¿Una sirvienta? ¿Tú? Sí, en casa de los Ligan. Y trabajo mucho. En realidad... No tengo casa. Y... Como esta casa está vacía por mucho tiempo... ¿Usted tampoco tiene hogar? Entonces, ustedes como yo... No hay por qué estar contenta. Sí, pero... Es la primera vez... Candy... Que encuentro a alguien como yo. Quizás... ¿Esta casa pertenece a los Andri? ¿Qué? Me dijeron que toda la región pertenece a la familia Andri. Ah, bueno. ¿Te dijeron eso? No se preocupe. No le diré a nadie que lo vi. Eso me conviene mucho. Gracias, Candy. El resplandor de sus ojos... Me recuerda... A alguien. Una condesa de ojos verdes. Hmm... ¡Buenos días, señor Albert! ¡Oh! ¡No! Te despiertas temprano. ¿Está el establo? ¿Si yo duermo en un establo? El establo pensar que todas las chicas de su edad son mivadas por sus madres. Es normal. Tengo el establo. Tengo que despertarme a las 5 a.m. Candy preparaba la comida y ayudaba a Albert en todos los quehaceres de la casa. Y sus amigos, los amigos, animalitos, ayudaban muy juiciosos a los quehaceres. ¡Oh, vaya! Tengo que regresar. ¿A la casa de los Ligan? Debes sufrir mucho en casa de los Ligan. Sí, pero como no tengo ningún lugar a dónde ir... ¡Je, je, je, je! Hmm... Es más rápido de regresar con el bote, pero como está roto... ¡Ups! Ya tuve suficiente con el río. Solo tienes que pasar esta colina y seguir el curso del río. De acuerdo. Hasta luego, Puppet. Cuídate mucho, ¿eh? Dígame, ¿cómo hago para volver a verlo? Y de nuevo, gracias, señor Albert. Solo tienes que meter tu mensaje en una botella, y cuando haya viento del sur, la tiras al río. Enseguida vendré a buscarte. Es así de simple. Es maravilloso. Si estás triste, no dudes en escribirme, ¿de acuerdo? Con viento del sur, la botella debería llegar hasta acá. Pero... ¿Cómo te responderé? Enterraré mi mensaje al pie de ese árbol. No te preocupes por mí. Yo lo conozco... Es aquel que tiene muchas lianas. Pero... Si dejas que te vean... Gracias, Albert. Adiós... Y hasta pronto. Hasta luego, Gandhi. Ayer fue como un sueño. Adiós, señor Albert. Prometo escribirle desde mi regreso a casa de los Ligan. ¿Qué es lo que pasa con el país de las maravillas? ¿Qué es lo que pasa con el país de las maravillas? ¿Qué es lo que pasa con el país de las maravillas? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Estaba en el país de las maravillas. Deja de bromear. Anthony me golpeó. Oh. Estaba tan preocupado. Anthony me golpeó. Él se... Anthony se preocupó tanto. ¿Por mí? Candy. Es verdad. Es Candy. Pero ¿dónde estabas? Estábamos buscando. Es verdad. Archibald. Alistair. Ustedes también. ¿Regresas a casa de los Ligan? Sí, tengo que disculparme por irme así. ¿Quieres que te acompañemos? No será fácil. Gracias, pero tengo que ir sola. Estoy acostumbrada a disculparme. Hmm. Nunca dejaba de disculparme cuando estaba en la casa Pony. Ja, ja, ja. Si estás acostumbrada, entonces... ¿Por qué bromeas a Lister? ¿En serio? ¿Esto es serio? Perdón. Eh... No estoy tranquilo. Hmm. Pero una cosa. ¿Por qué Anthony estaba enojado? Bueno. Solo nos dijo que Candy estaba aquí. ¿No está contento de haber encontrado a Candy? Hmm. Qué raro. Vaya. Esa chica ha regresado. Qué descarada esa huérfana. ¿Cómo te atreves a regresar? Discúlpeme por haberme ido ayer. Espero la herida no deje una cicatriz. Hmm. Pero qué vergüenza ser golpeado por una chica. ¡Ay! Tú esta vez en realidad te enviarán de regreso. Así es. Fuera de aquí. Ellos tienen toda la razón, Candy. Me gustaría que te fueras lo más pronto posible. Además tu presencia no es para nada buena para Elisa y Daniel. Te permitiré quedarte hasta que encuentre un nuevo trabajo. Pero apenas lo encuentre te irá de esta casa. Vamos, niños. Hmm. Hmm. Ja, ja, ja. Ni siquiera tuve tiempo de defenderme. Hasta me encuentro en un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo. Oh, nuevo trabajo. Me pregunto dónde me enviará esta vez. La cinta de Annie. Annie. No has pensado en mí. Te tomó mucho coraje para venir al establo. Gracias Annie. Rezaré para que al menos tú seas feliz. Es un regalo para ti. Oh, Archibald. Alistair te dará un regalo extraño. Pero no lo aceptes por nada, ¿de acuerdo? Hmm. ¿Cómo es eso de que un regalo extraño? Hermanito hipócrita. Ups. Estaba ahí. Ja, 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 ja. Lo hice para ti, Candy. Póntelo. ¿Qué es eso? Es una mochila paraguas. Porque te imaginé el otro día bajo la lluvia con las manos llenas de paquetes. Ahí está. Es muy simple. Solo hay que llevarlo en la espalda y apretar el botón. Entonces el paraguas se abre. Rayos. No funciona. No entiendo por qué. Yuppie, funciona. Está funcionando. Soy un genio. Es práctico, ¿no? Así podrás llevar las cosas sin mojarte. ¿Es práctico? Ja, 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 ja. Me hace reír. Te apuesto que Candy terminaría en cada intento con un chichón en la cabeza. Oh, gracias. Me hace muy feliz que hayan pensado en mí. Candy, pero estás llorando. Debe ser que la enviarán de regreso. Pero creo que no iré muy lejos de aquí. Yo también lo creo y eso es mucho mejor. De todas maneras, o donde quiera que vayas, Candy, será mejor que en casa de los Ligan. Pero a donde quiera que vaya la pobre, será la sirvienta. ¡Ah, cielos! No soporto verla más. Así. Lo ideal sería adoptarla aquí. En ese caso, Candy podría usar lindos vestidos y yo la acompañaría a todos los bailes. Ni hablar. Ella se quedaría conmigo a hacer inventos. Hmm. Ja, ja, ja. Hmm. Eh, Anthony, ¿por qué sonríes así? Es porque yo imaginaba creando nuevas rosas conmigo. Llevaría todos los días los mismos jeans. Ja, ja, ja. Y su sonrisa me deslumbraría bajo el cielo. Podemos imaginar todo lo que queramos, pero nunca podrá formar parte de la familia Andri. A donde quiera que vaya, se quedará como sirvienta. No hará más que trabajar día y noche. Que trabajar. Tendrá que trabajar. Trabajar. Este es un invento del sur. Ojalá que llegue a casa del señor Albert. Querido señor Albert, es la primera y seguramente será la última carta que podré escribirle. Finalmente hice que me enviaran de regreso, pero me permitieron quedarme hasta que me encuentren un nuevo trabajo. No creo que tomara mucho tiempo. Cuide a los animales y sobre todo tenga cuidado en no dejarse ver. No se preocupe por mí. Dígale hola a Puppet de mi parte. Hasta luego, Candy. Quizás olvide cerrar la puerta del establo. ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Antoni! Hola, Candy. Repentinamente me dieron ganas de montar a caballo. ¿Quieres acompañarme, Candy? Por supuesto. ¡Pfff! 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 Disculpame por haberte golpeado el otro día. No, está bien. Agárrate bien. Vamos a correr en el bosque. ¡Pfff! 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 Escuchas los latidos de mi corazón Tan fuertes, tan rápidos Escucho como sopla el viento Te amo, te amo Anthony Escucho tu voz con el soplido del viento Si Anthony pudiera amarme Candy Si te quedas tan pensativa terminarás cayéndote No te preocupes, me cuido No me quiero alejar de Anthony Ojalá este faseo no termine Ojalá que nunca se termine Gracias Anthony Fue maravilloso ¿Sabes? La sweet candy La sombré en un jarrón Espero que florezca Sweet candy Por supuesto Buenas noches Anthony Candy Pero No tengo suficiente poder para hacerte adoptar por la familia Andri Sería muy bueno si pudiéramos vivir juntos Sabes que Todos insistimos ante la tía Elroyd candy No Lo harán mientras seas una sirvienta Pero Candy Haré que te vayas de esta casa Más rápido de lo que imaginas Presten mucha atención para el baile de esta noche ¿Saben que la tía Elroyd es muy estricta, no es así? Vaya Elisa ¿No has visto mi broche de esmeraldas? No Pero ya no encuentro mi brazalete Es curioso Lo había puesto bien en la mesa Mamá Mamá El coche de la tía Elroyd ya está a punto de llegar ¿Ah, sí? Dime, Anthony también está Mala suerte, la vieja está sola Qué pena Me hubiera encantado que Anthony viniera Bienvenida Tía Elroyd ¿Por qué ponen esas caras las dos? Es que No encuentro el broche que me regaló ¿Qué? ¿Qué cosa tan extraña? Mamá Y yo Mi brazalete de perlas Mamá Encontré el brazalete y el broche Mira Lo busqué bien donde lo encontraste En el establo donde candí Quizás se robó otras cosas también Debería contratar ese tipo de sirvientas Iré a verificar Esto Debería ser suficiente Uff ¿Por qué tienen esa cara? Candy, tengo que verificar algunas cosas en el establo ¿Pero qué? Daniel y Lisa Abran esos cajones rápido Quiero saber Esperen Cuando dijeron de verificar algo Hablaban de mis cosas Cosas mías Detente No te permito registrar mis cajones ¿Cómo es eso? No hay que pedirle permiso a una ladrona ¿Qué? ¿Ladrona yo? ¿Y esto no son mis vestidos? Es una ladrona Es tu anillo mamá ¿Qué? Pero yo no sé de dónde vino eso Vaya Y esto Es la cinta de Annie Yo ya no sé qué decir Qué niña tan horrible Es por eso que no me gustan las huérfanas Es verdad Es la de Annie Escúchenme Señora Yo no sé de dónde vino todo eso No puedo explicarlo Pero yo no fui quien lo robó Lo juro Ya tuve suficiente Candy Te irás mañana No quiero verte más No quiero irme siendo Tratada como una ladrona Buscan personal en México Pero Como es lejos y muy fatigante Había rehusado enviarte Pero ya decidí Te enviaré mañana a México Una chica como tú debería aprender a sufrir ¿A México? Pero Es muy lejos Dice en la parte de abajo Final Dice Continuará En el volumen número 2 Espera a ver si puedo No, no logro enfocar la parte donde dice Bueno Dice Continuará en la parte número 2 Bueno Ya para finalizar Tengo que decir Unas cosillas Alguien me preguntó Que si a mí me gustaba Lo que yo hacía Me imagino que a lo mejor Espero que no sea así Pero pudo haber sido Una pregunta pretenciosa Si no me gustara lo que hago No lo haría Es curioso Pero si no me gustara No lo haría Porque por obligación Creo que no es bueno Y nadie sería feliz Creo que me da felicidad lo que hago Si no, no lo haría Esa es mi respuesta Se ha convertido en un estilo de vida para mí Puede que en algún momento termine El gran público que me seguía Que eran 4.000 vistas 6.000, 7.000 Ya no las tengo Pero no lo he dejado de hacer No me desmotiva para nada El pez muere por la boca Y yo pues Me he puesto a sí mismo El anzuelo Yo he cometido el error a decir Barrabasadas Y por eso he perdido seguidores Y demás Pero yo no voy a dejarte ser quien soy Entonces las que siguen aquí conmigo Bienvenidas sean Un abrazo Nos vemos Si gustan en el siguiente episodio Ya sería el segundo tomo Creo que son 9 tomos Ese sería el primer tomo Y bueno Cualquier cosa me avisan Y si quieren más episodios Sigo De resto paro Y bueno Saqué un espacio Porque todavía sigo haciendo Mis cositas Todavía esta chica sigue allí En el hospital Y demás Entonces todavía tengo que seguir Cuidándola Y etc Entonces saqué también un poquito Un espacio de mi tiempo Para Para venir Dejar un capítulo de más Porque pues sí Como que me da curiosidad A mí Yo siento esa curiosidad Cuando un fanfic Y sobre todo este que está ilustrado O sea espectacular Ahorita no solamente su imaginación Sino que están viendo gráficas Eso es espectacular A ver qué se puede hacer más adelante Solo se necesita apoyo Apoyo ¿Cómo es el apoyo? La visualización La manito arriba Y en comentario hermoso Muchísimas gracias Dios me las bendiga